¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser, como dice el título, ¿no? Va a ser un tag que se llama ¿Quién de los dos? Son preguntas que ustedes me mandaron por mis redes sociales y elegimos un par con mi novia y vamos a ver de qué se trata el juego ¿Quién de los dos? ¡Oribe! ¡Tarán! Bueno, acá tenemos las preguntas, ¿no? Vamos a ver qué mandaron ustedes y nosotros tenemos tus cartelitos ¿Se verán? Para, los escribimos al revés, ¿te diste cuenta, no? No, 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 nosotros lo estamos viendo al revés A ver Sí, bien, ¿no? Bueno, primero hagamos los míos ¿Quién de los dos sobreviviría más tiempo si participara de los juegos del hambre? Espera, déjame pensarlo Chao ¿Qué pusiste? ¡Yo también! Sí ¿Sabes por qué? Porque al primer día que uno te des comida no funciona más, así que... ¿Qué? Sí No Sí Yo puse porque Oriana es muy cabona y no hace nada sola La siguiente ¿Quién de los dos se extraña más cuando está lejos? Va O sea, pa, 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 ¿Quién de los dos se extraña más al otro? Y no O sea... Sí, sí, dale Uno, dos, tres Va ¿Qué dijiste? Oriana? Obvio Sí, es verdad Sí, Juliana es un ferido de mierda No, soy medio colgado, me he distraído para esas cosas ¿Quién de los dos es más cuida a la hora de salir a la calle? Espera, va 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 ¿Qué posición? Oriana Son todos Todos Oriana van ganando Soy un ingenio Esto demuestra la clase de relación que tenemos, claramente yo soy el hombre de la relación ¿Por qué el hombre de la relación? Porque sí ¿Por qué? Si salgo de fiesta o lo que sea, Julián con suerte me pregunta dónde voy si estoy con hombres O sea, podría estar teniendo relaciones con un elefante y Julián ni siquiera se entera, ¿entendés? No, yo tengo una teoría Si sale y me quiere cagar o va a estar con otro chico, por más que yo le diga dónde estás amor, lo va a hacer igual Bueno, pero está bueno un poquito de atención Bueno, pero ella es joven, se tiene que divertir, tiene que disfrutar su juventud ¿Quién de los dos tiene más fotos de la pareja que nunca subió? Vale, va ¿Qué vosiste Oriana? Sí Yo puse Juli Mentiroso, no tenés fotos de la pareja Bueno, pero no puedo quedar tan mal ¿Quién de los dos se enamoró primero del otro? Estamos hablando de enamorarse Enamorarse Dale, va Va Au ¡Qué mentiroso! ¿Qué? Contá, contá cómo fue eso, que no te resististe este... Sentí una fuerte atracción hacia vos Ok, pero o sea que vos empezaste y después yo... Claro ¿Quién de los dos lleva los pantalones de la relación? Dale Pa, pa Julián Lo ponía nada más para no quedar mal, pero soy yo, soy yo Para toda la gente, para todos los oyentes y televidentes, soy yo ¿Por qué? Porque sí Solamente porque soy más celosa, eso no significa para mí... No hay que ver... La relación se hace entre dos personas Yo soy la más organizada de la relación, soy la que... Bueno, el caso es que no, para mí es de los dos, yo también tengo mi porcentaje de la relación Es decir, se olvida más de las fechas importantes Va ¡Muy bien! ¡Ay! Sí, la verdad es que somos un desastre ¿Quién de los dos es el barra la que sorprende más al otro? No, va, va O sea, encuentro sorpresas, pero vos no me paras de sorprender igual con algunas cosas No, mentira No, te hice un fotolibro que está muy bueno ¿Qué? Te hice un fotolibro Dale ¿Quién de los dos se dijo te amo por primera vez? Bueno, Oriana No Julián Dijo te amo por primera vez al otro Ah, sí, sí, se fui yo Bueno, es algo bien hice ¿Quién de los dos es más distraído? Sí Y... sí, ¿no? Creo que bastante evidente En eso creo que podría ganar una medalla olímpica Sí ¿Quién de los dos está más con el celular? ¿Cómo sí? Julián Sí, la verdad es que Julián es una distraído al celular bastante horrible ¿Quién de los dos es más celoso? Oriana, ¿no? Bueno, igual vos cuando te pones celoso sos bastante... Pero cada muerto de obispo me pongo celoso Con razón no te pones celoso porque te pones... ¿Qué? Bueno, pero las pocas veces que me pongo celoso Oriana es como que lo hace todo el tiempo Es más, molesto ¿Quién de los dos le hace más bullying a Chopra? Qué genia No le hago bullying, lo molesto porque es un perro todo gordo y tosco Y lo puedo... No, no, le haces bullying pobre Le puedo pegar unas pataditas y joder... Pero le re pegás pobre O sea, yo sé que no le duele porque tiene una capa enorme de grasa Claro Pero igual... Igual ese perro me ama ¿Quién de los dos sueña con una familia en el futuro? Qué garca de mierda O sea, yo también, pero ¿quién la sueña más? Qué garca Vos Yo de que tengo 7 años quiero ser papá Sí, sé mujer y tenés que pensar en todo lo que te pasa Primero, engordás Te salen mil estrías más de las otras 100.000 más que ya tengo Después... Eh... Voy a tener un ser humano dentro de la panza Después me tiene que salir por un orificio que no es tan grande Se va... Sí, dale ¿Quién de los dos te hice el abecedario completo más rápido? Para, 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 pero no le pregunto Yo ni siquiera me lo sé Dale A B C D E T H J J J L M N N O P C A T W D E T E T W E D E T W E E T A T A T T 1 2 2 1 3 Por favor, decile a la gente que sos vos el más orgulloso ¿Quién de los dos toma las decisiones más modulares de la relación? ¿Mariana? Julián, ¿serio? Sí, pero yo soy medio estúpida tomando las decisiones Igual, no, me parece que los dos son bastante estúpidas tomando las decisiones No le debéis apuntar con uno de los dos ¿Quién de los dos es más aburrido y serio? Uno, dos, dale, dale ¿Por qué aburrido? No soy aburrida, pero soy seria ¿Quién de los dos es más probable que se ríe en un momento inadecuado? Sí, sí No, vos sos un estúpido, sos mala persona vos No, no, sí, sí Sí, tengo un poquito de humor negro, pero lo trato de controlarlo, no lo hago a propósito Vale, vamos ¿Quién de los dos es más sin esto? Sí, gracias Yo iba a poner los dos igual, eh Sí, los dos, no le vamos a tratar vueltas en realidad Sí, esto es más fácil, por eso es que no nos peleamos mucho ¿Quién de los dos hace más ejercicio? Uno, dos, tres ¡Muy bien! Pensé que no le había sentido ¿Qué? Obvio Ori hace boxeo, danza, crossfit, va al gimnasio, suena enferma, suena sacada Yo soy bastante pajero ¿Quién de los dos es el que siempre le saca una sonrisa al otro cuando está triste? Ah, bueno, eso es el dos Es que yo no soy muy gracioso, vos cuando te enojas es como que en vez de hacerte reír te trato de calmarte Me siento de calmarte primero Claro A ver Ojalá que él te haya comido Ojalá que él te haya comido Ojalá que él te haya comido Pero eso, fuera de cámara Una camioneta ¿Quién de los dos tiene los abdominales más marcados? Yo, papá Sí Ninguno de los dos Nada, cortemos la base que yo soy hombre y los hombres tienen los abdominales más marcados Más fácil, son un poquitito Tienes, Julián, ¿no? A ver si se me ve más abdominales acá Bueno, más o menos Pero vale, yo soy hombre, una mujer con abdominales no Yo soy normal igual Con lo que estamos comiendo acá, estamos comiendo como dos cerditos O sea, voy a llegar a tipo ¿Quién de los dos es más impuntual? Julián Julián es muy rompebolas con la hora Con la fucking hora es muy rompebolas Hasta acá de vacaciones, por ejemplo Y quiere llegar temprano a todos lados O sea, es muy molesto Que yo con el malte llego tarde a todos lados Así que... Pero muy tarde, chapo Tipo un año y medio Yo perdí un vuelo en un día Después ese mismo día perdí un mi colectivo Después perdí, no sé... Siempre pierdo el vuelo que sacan Siempre, siempre Casi pierdo el que venía acá también, de hecho Mamma mía, muchas gracias Bueno, así que bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado también Me gustó el día, me divirtió Ay, Dios Yo estoy pidiendo cereales con leche Acá hay una foto de Instagram Que... Pueden verme Ay, Dios Síganos en nuestras redes sociales Están acá abajo Síganme en mi Instagram En mi Facebook En mi canal de YouTube Suscríbanse Y mi Twitter Que lo uso montonazos Y Ori Bueno, también acá tiene su Instagram Que está haciendo furor Chau chau Cuatro Los voy al titilando tres Tres Dos 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 Uno Explotable Cero Uno Uno ¡Tres!